¿Qué balance hacés? ¿El empate? ¿Qué sensaciones te quedan? A ver, dentro de lo que fue el partido, creo que era un partido medianamente controlado. Ellos tuvieron alguna situación en los primeros minutos y después lo controlábamos. No llegábamos, teníamos el control, pero no llegábamos. Después en el segundo tiempo mejoramos un poquito más la actitud y creo que controlábamos y hasta con uno menos estábamos mucho mejor. De ahí hay normas, bueno, tener algunos imponderables como la expulsión esta otra vez, jugar otra vez con uno menos, se nos está complicando en ese sentido. Casi con un equipo nuevo salimos a la cancha y creo que hicieron un buen partido. No se merecía perder por ningún punto de vista y bueno, creo que el empate le queda justo al partido. ¿Costó los primeros 20 y por ahí apareció más el sacrificio, la actitud otra vez para tapar un poco por ahí la falta de juego? Sí, no podíamos, a ver, no entendíamos que teníamos que superar la niña de los delanteros que ellos empezaban a marcar a los volantes centrales nuestros, que son los que tienen el juego y cuando entendimos en el segundo tiempo que teníamos que pasar esa línea y dársela a Macaroni y a Tapia y a Juan Pablo, ahí empezamos a jugar y ahí pudimos controlar mejor el juego. ¿Pensás que es en el juego donde tenés que mejorarlo? Porque la actitud lo venían hablando, ¿ha mejorado? Ha mejorado, ha mejorado en ese sentido, estamos bien, estamos fuertes, lo demuestran día a día. Bueno, te encontrás con Gigi que viene de su primer partido y terminó jugando bien, Brian en el segundo tiempo terminó jugando bien, Maxi Villa jugando bien, en lo que respecta a jugadores que no vienen participando mucho, César Medina se está creciendo en su juego y eso le viene bien, Perazzi también hacía muchísimo que no jugaba e hizo lo que pudo, así que en ese sentido contento por la entrega. Tenemos que seguir corrigiendo, pero a ver, con uno menos, vuelvo a decir lo mismo, controlamos el partido, teníamos las no grandes opciones, pero teníamos la, como que estábamos asustando, ¿si? Parecía eso, de ahí en más, si nos faltaron crear más situaciones. ¿Puedes hablar también por el tema de las expulsiones? Porque por ahí no son circunstancias de juego, ¿si? De San Pedro y Juan Roja directa estando lejos del arco, no defendiendo, ahora protestando, es como que eso pasa factura. Son las cosas que más me molestan, en definitiva las expulsiones que yo llamo tontas, ¿si? Como los fulls tontos, ¿si? Que esas fulls tontos provocan situaciones de gol, porque hoy las situaciones de gol de tres cuartos para adelante, un full, es una situación de gol. Entonces, eso me molesta, ¿si? Así que, bueno, tendremos que corregirlo, hablarlo en el grupo, y yo creo que es un grupo inteligente, y tendrá que, lo mismo le pasó a ellos, le echan un jugador de treinta y pico años, capitán, entonces, bueno, son cosas que, a veces los entrenadores estamos más allá, porque a veces no podés estar en la piel de ellos, a ver lo que sienten ellos en ese momento, pero bueno, hay que tratar de ser lo más, a ver, lo más tranquilo posible, y que no te expulsen en situaciones que te dejan en el mismo formulario. El repaso individual, lo nombraste a Rivero, para mí terminó siendo clave, ¿no? La actuación de Luis, las posibilidades oportunas para el equipo, y siendo clave en la situación. Me olvidé de Maca. Macarrona. Sí, me olvidé de Maca, y Agustín también, que creció. A ver, si yo veo lo individual, fue bueno, capaz que no fue bueno en lo colectivo, a ver, a lo que dio el partido, creo que fue bueno, en el primer tiempo nos faltó un poquito más de actitud, me parece. No estábamos mal, pero no nos alcanzaba, o sea, había que mejorarlo. Y en el segundo tiempo creo que crecimos en juego, ¿sí? Lo de Gigi fue muy bueno en el segundo tiempo, creó varias situaciones, que hay que ver los penales, volvemos a decir lo mismo, son situaciones que los árbitros creen que sí o que no, y hay que darle la derecha. Yo siempre le doy la derecha como me pasó el otro día, que la realidad era que, si lo mirás muy detenidamente, el de Gigi, bueno, lo de Juan Pablo pega en el palo, Gigi, está en la misma línea, se pueden equivocar.